Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, doce, Trece, uno, cinco, siete, siete, veintio, ocho, nueve, diez, doce, tiece, ocho, veintenino, 31, 32, 33, 34, 35, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. El nombre de la gente, con eso sabe, lo que trabaja esta semana.